Foto de internet Nicky Jam, Will Smith y Era Ystrefi buscarán replicar el éxito de otros temas de la Copa del Mundo, como la Copa de la Vida o el Waka Waka Nicky Jam. Will Smith y la cantante Albano Kosovar Era Ystrefi estrenaron en redes sociales Life It Up tema oficial de la Copa del Mundo de Rusia 2018, el trío se une de esta manera. A cantantes como Ricky Martin o Shakira, que destacaron con sus temas elegidos para el máximo evento del fútbol con canciones como La Copa de la Vida o Waka Waka, el lanzamiento ocurre a pocos días de que arranque de la justa mundialista, la cual comenzará el 14 de junio en el Estadio Luz Nicky con el encuentro entre Rusia y Arabia Saudita. México tendrá un duro encuentro en su debut en Rusia, al enfrentarse el 17 de mismo mes contra Alemania, cuatro veces campeona y que busca defender su título, canción Life It Up Rusia 2018 La cinta ha recaudado más de 1.100 millones de pesos y más de 20,9 millones de asistentes Desde su estreno en abril continuar leyendo conocida como La Gran Señora de la Canción, la actriz murió a los 93 años en Madrid Continuar leyendo a través de redes sociales, se reveló el cartel que se presentará en el próximo festival en noviembre Continuar leyendo Continuar leyendo